Buenas noches, quiero dar gracias a los elementos de la unidad 100 y 110 por ayudarme a recuperar mi vehículo que fue robado alrededor de las 11 y media de la noche. El vehículo Nissan Sur, que es el 144. Muchísimas gracias. Vamos para el siguiente comienzo. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.